Esto no puede ser Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora radales Te amo Te amo Eternamente te amo Si me faltaras no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente tu mano Cuando te brilla sabía que era cierto Es de temor De hallarme descubriendo Tú me desnudas Consciente en razones Me abres el pecho Siempre que me colmas De amores De amores De amores Eternamente De amores Si alguna vez Si alguna vez Me siento Devotado Renuncio Renuncio a ver El sol Cada mañana Rezando el credo Que me has enseñado Miro tu cara Y digo en la ventana Yolanda 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 Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda No soy de aquí Ni soy de ayer No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad Me gusta el sol Alicia Y las palomas El buen cigarro Y la guitarra española Saltar paredes Y abrir las ventanas Y cuando llora Una mujer Me gusta el vino Tanto como las flores Y los conejos Pero no los tractores El pan casero Y la voz De dolores Y el mar Mojándome los pies No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad Me gusta estar tirado Siempre en la arena O en bicicleta Perseguir a Manuela O todo el tiempo Para ver las estrellas Con la María En el frigal La 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 La, 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 la... Gracias a la vida La vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado En las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Grava noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Padre amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playa y desierto En montañas Y llano Y la casa tuya Tu calle Y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo Tan lejos del tiempo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto, los dos materiales que forman Mi canto, y el canto de ustedes que soy mi Mocanto, y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto En un rincón del alma donde tengo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma se aburre aquel poema Que nuestro amor creó En un rincón del alma me falta tu presencia Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos Que tantas noches nuestras mi mano acarició En un rincón del alma me duelen los De quien, que tu pasión me dio Seremos muy felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma también guardo el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar un consuelo Para mi corazón Me parece mentira Después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira Encontrarme tan solo ¿Cómo me encuentro hoy? ¿De qué sirve la vida Si a un poco de alegría Le sigue un gran dolor? Me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé tu voz En un rincón del alma Donde tengo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma Aún se aburre el poema Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas Guardaré tu recuerdo El tiempo no logró Sacarlo de mi alma Lo guardaré hasta el día En que me vaya yo Por la blanda arena Que lame el mar Su pequeña huella No vuelve más Un sendero solo De pena y silencio Llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo Tu voz Para recostarte Arrullada en el canto De las caracolas marinas La canción que canta En el fondo oscuro del mar La caracola La caracola Te vas, Alfonsina Con tu soledad De poemas De poemas nuevos Fuiste a buscar Una voz antigua De viento y de sal Te requiebra el alma Y te está llamando Y te vas Hacia el mar Como en sueños Dormida, Alfonsina Vestida de mar Bájame la lámpara Un poco más Déjame que duerma Manodriza En paz Y si llama a él No le digas Que estoy Dile que Alfonsina No vuelve Y si llama a él No le digas Nunca que estoy Di que me hizo Te vas, Alfonsina Con tu soledad Que poemas nuevos Fuiste a buscar Y una voz antigua De viento y de sal Te requiebra el alma Y te está llamando Y te vas Hacia el mar Como en sueños Dormida, Alfonsina Vestida de mar Y que me hizo No te olvides del pago Si te vas Pa' la ciudad Cuántima Lejos te va La paz Te tenés que acordar Cierto que hay muchas cosas Que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos Y otras son Cosas no más No echen la maleta Lo que no vayas a usar Son más largos Los caminos Pa'l que va Cargando de más Ahora que sos mocito Y apita Como el que más No cambies Nunca de trillo Aunque no tengas Pa' fumar Y si sentís tristeza Cuando vives Para atrás No te olvides Que el camino Es pa'l que viene Y pa'l que va No te olvides Del pago Si te vas Pa' la ciudad Cuántima Lejos te vayas Más Te tenés que acordar Cuántima Lejos te vayas Más Te tenés que acordar Te tenés que acordar Lo hay en un mercado Consume capal Descargando un carro Le dije padrino Que lo andaba buscando Se echó un trago y vino Y se quedó pensando Me dijo un favor Voy a pedirle a hijado Que a Naiden le cuente Que me ha encontrado Que yo ya no quiero volver Pa' allá Al fin ya no tengo Ni a dónde llegar Murió su madrina La Trinidad Los hijos crecieron Y dónde están Perdí la cosecha Que me deja cal Si lo que más quiero ¿Qué más me da? Si lo que más quiero Ya nada es igual Cobija y sombrero Serán mi hogar Por eso mi ahijado Regrese en paz Ya a Naiden le cuente Que estoy acá Quedamos de acuerdo Lo dejé tomando Yo encendí un recuerdo Y me lo fui fumando Me pareció verlo En su verde monte Sonriéndole al viento Y al horizonte Haciendo una mueca Pa' ver pasar La mancha de garzas Rumpo al palmar Jacinto 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 Adán Si en tu paraíso Solo había paz Yo Yo no sé qué culpa Quieres Pater Aquí en el infierno De la Ciudad 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 Hoy comí con el abuelo Y después de la comida Le pregunté tantas cosas Tantas cosas De la vida Se sentó en su mecedora Y fumando en su pipa Me miró muy dulcemente Y me dijo La vida es una gran tipa Tú le pides a la vida Pero dime qué le ofreces Y esto no lo olvides nunca Mi nieto Pídele lo que mereces La vida es como una esfera Que va por siempre rodando Nos da penas y alegrías Mi nieto Pero no nos dice cuándo Ahora voy a decirte Unas verdades humanas Es el tiempo que me enseña mi nieto Y escribe sobre mis canas No hables de lo que no sepas Y al hablarse muy sincero Y no te pases la vida en milongas Ni malgastes tu dinero Sin llegar a la vagancia Busca nuevas aventuras Y recuerda que la hembra y la fruta Ni muy verdes ni maduras Ahora voy a decirte Unas verdades humanas Es el tiempo quien me enseña mi nieto Y escribe sobre mis canas No hables de lo que no sepas Y al hablarse muy sincero Y no te pases la vida en milongas Ni malgastes tu dinero Sin llegar a la vagancia Busca nuevas aventuras Y recuerda que la hembra y la fruta Ni muy verdes ni maduras El viejo se fue durmiendo Y su voz se hizo lejana Salí casi despuntita Sabiendo que continuará mañana No hables de lo que no sepas Envidia Envidia Tengo envidia De los valles De los bosques Y los ríos De los pueblos Y de las calles Que has cruzado Tú sin mí Envidia Envidia Tengo envidia De tus cosas Tengo envidia De tu sombra De tu casa Y de tus rosas Porque están Cerca de ti Y mira como es grande Que una vez secó Que una vez secó tu llanto Y es que yo Te quiero tanto Que mi envidia Es tan solo amor Envidia Envidia Tengo envidia Tengo envidia Del pañuelo Que una vez secó tu llanto Y es que yo Y es que yo Te quiero Tanto Que mi envidia Es tan solo amor Envidia 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 Mi unicornio azul ayer se me perdió Bastándolo dejé y desapareció Cualquier información bien la voy a pagar Las flores que dejó no me han querido hablar Mi unicornio azul ayer se me perdió No sé si se me fue, no sé si se extravió Y yo no tengo más que un unicornio azul Si alguien sabe de él, le robo información Cien mil o un millón, yo pagaré Mi unicornio azul se me ha perdido ayer Se fue Mi unicornio y yo hicimos amistad Un poco con amor, un poco con verdad Con su cuerno de añil pescaba una canción Saberla compartir era su vocación Mi unicornio azul ayer se me perdió Y puede parecer acaso una obsesión Pero no tengo más que un unicornio azul Y aunque tuviera dos Yo solo quiero aquel Cualquier información la pagaré Cualquier información la pagaré Mi unicornio azul se me ha perdido ayer Se fue Se fue Se fue Se fue Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo dejé de fijarme en el cielo Por ti me ha dado por llorar como el mar Me he puesto a sollozar como el cielo Me ha dado por llorar Por ti la ternura se niega conmigo Por ti la amargura me sigue y la sigo Por ti me estoy volviendo loco de celos Se vuelven contra mi mis anhelos Se vuelven contra mi Por ti la vida se me ha vuelto un infierno Por ti estoy muerto de amor tan enfermo Por ti se han vuelto llaga el sol y el dolor Se han vuelto mal la flor y el amor Se ha vuelto mal la flor Por ti el mar es la locura del cielo Por ti el llanto es una llaga de celos Por ti el dolor es el sol sin la flor El infierno es amor tan eterno El infierno es amor Por ti el dolor es el dolor Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti ¡Suscríbete al canal! Déjame que te cuente el Imeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente el Imeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mete en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jasmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda, que se estremecen al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente el Imeño, ay, deja que te diga moreno mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu pensamiento. Aspiraste la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, el río acompañará tus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda, que se estremecen al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. La Alameda Acuérdate de Abel, recuerda, la limpia palidez de sus mañanas No sea que el invierno vuelva y el frío te destaque el alma Acuérdate de Abel, recuerda, la luz, pero la luz más clara La que el beso más mío deja donde la boca más lejana Acuérdate de mí, si abril te llega, te indica, fiel y amada en otros brazos Acuérdate de mí, si abril volviera, un nuevo taraje y nuevo lazo Acuérdate de mí, cuando el otoño le dé paso a la primavera Acuérdate de mí, si el pensamiento te libera del amor que te sujeta Que te sujeta Acuérdate de mí, receta, fiel y amada en el mar Recuerda mi voz cantando a tu sonrisa, acuérdate de abril, que no se aleja, si hay más que un hoja y menos prisa. Acuérdate de abril, recuerda mi andar sobre tu piel descanso, acuérdate de abril, recuerda mi gesto en el primer abrazo. Acuérdate de mí, si te sorprende el viento, que otro abril traquea, acuérdate de mí, si nunca sientes, un beso que a tu amor compensa. Acuérdate de mí, no me abandones, tan solo que esté abril me desespera. No olvides que el amor vuela de noche y anida en otro abril. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Siento tu mano tibia que palma a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer, en este nuevo día vuelvo a creer. Vente conmigo al puerto que hay una barca en el malecón con tu nombre pintado secando al sol con tu mano grabada junto al timón. Sabes que te quería como a nada. En el mundo que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor que no haya más sonido que nuestra voz y mi cuerpo en el tuyo continuación. Y andaré a la tierra como un romero buscando a un dios y tendré tu regazo, tu comprensión, una casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par. De par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. ¡Suscríbete al canal! 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 Soledad, ¿a dónde? ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue. ¿Con quién? ¿Con quién estás? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva, que vuelva ya, que las rondas no son buenas. Que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue. Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva, que vuelva ya, que las rondas no son buenas. Que hacen daño, que dan penas. Que se acaba por llorar. Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carrera nunca los voy a engrasar.